En el municipio de San Pedro Tlaquepaque fue localizada una persona envuelta en llamas. Todo ocurrió cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, momento en el que bomberos municipales recibieron el reporte de un incendio en un vehículo. Esto originó que se movilizaran hasta la calle Textiles al cruce con oleoducto de la colonia Álamo Industrial. No obstante, en el lugar constataron que no había un vehículo incendiándose. En cambio, encontraron que lo que se estaba quemando era una persona. Los tragaumos controlaron el fuego en cuestión de minutos. Y una vez que sofocaron las llamas, se pudo determinar que esta persona se trataba de un hombre de alrededor de 30 años de edad, a quien además se le apreciaba lo que parecía ser un disparo en la cabeza. Debido a que en la zona suele haber poca afluencia de personas, no hubo quien proporcionara alguna información sobre los causantes. El cadáver fue trasladado hasta los puestos de la morgue estatal por personal forense, lugar en el que tras ser identificado podrá ser reclamado por algún familiar, informó Paraguardia Nocturna Alberto Mariscal.